Un operador de un camión de carga tipo Thornton evidenció un presunto delincuente que intentó asaltarlo sobre la autopista Pueblo Orizaba en el municipio de Tepeaca. En un video que circula en redes sociales se observa al sujeto en el estribo de la pesa unidad, mientras circula a gran velocidad. En la grabación se escucha que el conductor y su acompañante reportan vía telefónica que los intentaron asaltar y estaban por llegar a la caseta de Amozoc. Posteriormente se observa que el presunto asaltante observa patrullas de la Guardia Nacional de la División de Carreteras y les pide ayuda con señas, por lo que los operadores del Thornton continúan marcando y solicitando la ayuda de los cuerpos de seguridad. Trasciende que la carretera 150D en su tramo Puebla-Córdoba es una de las más peligrosas, pues es donde más se registran asaltos que en otra carretera del país. reportó Aldo González. Guardia Nocturna